No les voy a dar el gusto a los conservadores de que digan que somos iguales, no, si ya hicimos lo más importante, que es rechazar la mal llamada reforma educativa. No queremos venta de plazas ni trafiques con la nómina, eso no, la corrupción no se permite a nadie, se acabó.